Alex, ahora, retrocediendo un poquito, ¿cómo conoces a Fer? Bueno, esta es una historia muy interesante, mira, yo nací en Miami, madre cubana, papá colombiano. ¿Cómo se llaman tus papás? Rita y Franklin. Ok. Entonces, en el... ¿Franklin? Franklin González. Franklin González. Franklin González. Entonces, por ahí por el 81, lamentablemente mis papás se divorcian. Entonces, por el 82, mi mamá se vuelve a casar. Mi padre es un doctor mexicano, aquí de la Ciudad de México. Entonces, sale esta propuesta de mudarme de Miami y venirme para México. Entonces, era... ¿A la Ciudad de México? A la Ciudad de México. Ok. Llegué a vivir en satélite. Ah, vecinos. Entonces, llego yo en el 83 a satélite y me acuerdo que fue un shock cultural, pero en el buen sentido, porque te tienes que regresar a Miami en los 80, o sea, 83, no es lo que es ahora, o lo que ni era hace 20 años ni nada. Yo me acuerdo llegando en el avión y empezar a ver esa nata de contaminación y la jungla de concreto, yo nunca había visto una ciudad así de grande en mi vida. Entonces, yo tenía 14 años y llegué a la Ciudad de México, pero ¿qué pasó? Yo venía con mi batería, una batería que me había regalado mi mamá, una tama, y al llegar a la aduana, la aduana me lo detiene y yo venía con una visa de estudiante. Y no me dejaron pasar la batería, o sea, hicieron todo lo posible y la batería se tuvo que regresar a Miami, a la casa de mis abuelos. Entonces, pude pasar los cerrajes, tres platillos que tenía en mis baquetas. Entonces, yo armé eso y entonces yo hacía air drumming, o sea, tocando al aire, pero tenía mis discos, entonces eso por lo menos me mantenía motivado. Yo toda mi vida en Estados Unidos iba a una escuela pública, escuelas públicas, aquí entré a una escuela privada, primera vez que he tenido que usar uniforme, me cortaron el pelo, me encabrono, no les menté la madre. Entonces, fueron muchas cosas que fueron cambios medio drásticos, ¿no? El idioma, aparte. El idioma, hablaba español, pero bastante pocho, bastante mal, pero bueno. Bueno, para no hacerte el cuento tan largo, mi mamá y Carlos, mi padrastro, me llevaban a tiendas de instrumentos, Casas Verkamp, botes que habían, pero yo quería una tama negra porque, pues, o sea, yo en esa época también era negra. ¿La que te había dado tu mamá era negra? Negra, la tama negra, sí. Y aparte, pues, en esa época yo estaba bien clavado con Stuart Copeland y Stuart Copeland tenía una tama negra, ¿no? Bien buena onda que diferentes marcas, no, yo tama, tama, ok. Entonces, mi mamá, buscando en el periódico, que andamos en esa búsqueda, que si no estoy mal, fue en el Excelsior. Ok. Y fue durante los meses de marzo de Semana Santa y Pascua, porque yo me fui a Guadalajara, fíjate que loco, me invitaron a conocer Guadalajara. Y mi mamá ve este artículo cuando yo estoy en Guadalajara y dice, grupo reconocido, busca baterista, entre 15 y 21 años, con más de 9 años de experiencia. Favor de llamar tal número. Entonces, mi mamá se quedó dos semanas, mientras que yo estaba allá en Guadalajara, pensando porque ella dijo, si esta es una banda famosa, Alex se me va a ir. Pero mi mamá pensaba que la banda igual era aquí en la Ciudad de México. Dice, bueno, puede estar yendo y viniendo, pero está aquí en la Ciudad de México. Pues, mi mamá me acuerdo, llegué de la escuela y todo, y terminamos de comer, y me dice, oye, Alex, fíjate que vi este anuncio del periódico buscándote una batería, ¿por qué no llamas y a ver qué te dicen? Entonces, llamo, me contesta Fer. Entonces, pero para esto, yo preguntaba en Guadalajara, oye, ¿qué onda con las bandas de aquí? Todo el mundo siempre me mencionaba Sombrero Verde. O sea, decía, qué nombre tan malo, pero han de ser muy chingones, porque todo el mundo me menciona esta banda. Entonces, cuando yo contesto el teléfono, Fer, hola, ¿cómo estás? Oye, estoy hablando del anuncio. Entonces, yo le digo, ¿cómo se llama la banda? Y me dice, Green Hat, ah, porque antes se llamaban Green Hat. Y yo, ah, ok. Entonces, seguimos hablando y todo, pero mientras que me estaba preguntando cosas, dije, Green Hat. No lo habías relacionado. Entonces, digo, oye, perdón, Fernando, pero, ¿son los de Sombrero Verde? Ah, sí, no, lo que pasa es que mucha gente también nos conoce por Green Hat y Sombrero Verde, y yo me cagué. Dije, no mames, se acabó de estar en Guadalajara, tomó un sombrero. O sea, entonces, y le dije, oye, pues fíjate que, entonces, empezamos a platicar, bien buena onda. Preguntó mis influencias, todo esto, bla, bla, bla. Este, luego me acuerdo que hubo algo muy cagado, este, porque me dice, Fer, oye, ¿y qué tal tu look? ¿Traes buen look? Entonces, yo agarro el teléfono y digo, permítame. Entonces, me paré en el espejo. Y digo, yo creo que sí, cabrón, pinche bocoso en 15 años, bro, pero bueno, yo andaba ahí con todo la onda de New Wave y todo eso que me encantaba. Y bueno, total, pues me dice que al otro día, lo vaya a ver, voy a la zona rosa, está quedando un departamento aquí, conocí a un tipazo, me recibió muy bien, Carlos, mi padrazo, me acompañó. Y empezamos a platicar y Fer dice, digo, luego si algún día te toca entrevistar, dice, güey, cuando abrí la puerta y vi este chiquitito, cabrón chiquitito con los pelos parados, pero chiquitito, y dije, flaquito, flaquito. Dije, no, pues. Y Abraham, o sea, era un gran baterista, o sea, cuando tocaba con Sofé Verde, o sea, espectacular como tocaba. Y Abraham me lleva cinco años. Bueno, total, platicaba entonces, dice Fer, dice, oye, pues hoy en la tarde va a haber una audición de otros tres bateristas y si puedes acompañarme, pues me gustaría para ver, porque ya hoy es el último día, ¿no? Y todo esto sucedió porque Ricardo Ochoa, que es muy amigo de nosotros, que él fue productor de los dos primeros discos de Somero Verde, le dijo a Fer, Fer, ¿vas a tener más probabilidades de encontrar un baterista en la Ciudad de México que en Guadalajara? Él ya tenía uno en la mira, que era chiquis. Sí, me sé esa historia. O sea, que es de mis brothers, vi que lo entrevistaste hace poco, bueno, brother saso. Un abrazo a la chiquis. No, 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 sí, un abrazo a mi buen brother chiquis. Entonces, bueno, bien buena onda Carlos, vibró muy bien a Fer, vio que no era ningún freak ni nada así raro, dijo, ok, bueno, este, Alex se puede quedar contigo ya. Y lo chido es que la audición iba a ser en el estudio de los babies ahí en Naucalpan. Ah, en Boulevard. Exactamente, en frente, digo, eso ha de haber cambiado, pero imagínate, esto fue en el 84, brother. Sí, sí, sí. Entonces, me acuerdo que era una bodega en frente al estudio, que ahí estaban ensayando con Victorino, ¿te acuerdas de Victorino? Claro, por supuesto. O sea que... Ahorita es como, bueno, es un centro comercial de estos de cadena grande y es una calle, literal, y ahí está el estudio. O sea, sigue el estudio todavía, sigue, güey. Bueno, conocimos a los babies y todo, entonces, claro, entramos ahí, estaba este, Ricardo Ochoa, René en el bajo y Victor en la batería, o sea, la banda original de Kenny y los Electrics, y luego se cambiaron a Kenny y los Eléctricos. Entonces, habían otros tres bateristas ahí, me acuerdo que había uno que se llamaba Shilinsky, que era de una banda que él había tocado, que a él lo sacaron y metieron a brama esa banda. Entonces, él fue ahí pensando que iban a ser como el intercambio y Fer le dijo, brother, perdóname, pero ni te voy a escuchar, yo ya te he visto tocar y no eres para esta banda. Y yo dije, no, mames, cabrón. O sea, aquí la cosa va en serio, güey. Entonces, ya, o sea, Fer muy, 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 o sea, muy educado, pero como diciendo, brother, no vamos a hacer intercambio que hay bateristas, o sea, yo quiero a alguien nuevo. Entonces, bueno. Entonces, tocan la rola, era como un blues, medio rock and roll, y era escuchar una vez y tocarla. Entonces, me dice, Fer, ¿quieres ser tú el primero? Y dije, no, yo quiero ser el último, porque había dos chavos más. Dije, así yo oigo más la rola y yo veo también la, como la reacción. Entonces, llegó el primer chavo, tocó, se con un cigarro en la boca, así medio, como más progresivo. Y dije, bueno, puedo ser mejor que ese chavo. O sea, creo que... ¿Y de edad eran más grandes que tú? Todos eran más grandes. Luego llegó otro también, o sea, como muy, muy heavy metalero. También, todos tocaban bien, pero como que no, como que faltaba algo. Entonces, ya me dice, Fer, órale, súbete. Entonces, ya yo me subo y yo empiezo a tocar. O sea, entonces, pero yo le echaba energía, le echaba, o sea, como que no, o sea, estático ahí. O sea, le echaba feeling, pues. Entonces, me acuerdo muy bien que ya íbamos como más de la mitad de la rola y Ricardo Ochoa voltea. Y yo veo que voltea con Fer y le hace así como... Y ya ahí me dio como mucha confianza, como diciendo, ok. Entonces, ya terminamos. ¡Eh, todo el mundo muy bien, güey! Yo me sentí muy bien. Entonces, dice Fer, ¡eh, muy bien, muy bien! Fer sentado enfrente en un case, o sea, viéndome. Aparte, la batería era gigantesca, brother. O sea, yo era un mocoso. O sea, yo apenas podía agarrar los tomes. Entonces, Fer dice, oye, ¿y qué otro música quieres tocar? Y digo, no, pues podemos improvisar lo que quieran. ¿Quieren reggae? Ah, pues. Entonces, empezó Ricardo Ochoa un riff de reggae. Y yo empecé a entrar ahí con reggae. Entró René. ¡Órale, cabrón! Entonces, ¿qué? Algo funky, ah, funky. Entonces, como que iban tirando y yo ahí, pues me defendía. Entonces, fíjate, volviendo a entre más información tienes en el disco duro. O sea, eso te puede servir para, no nada más a la música, sino para muchas cosas, ¿no? Entonces, Fer dice, oye, me gustó, me gustaría que te conocieran el resto de la banda. Este, ¿puedes regresarte mañana conmigo a Guadalajara? Y le digo, pues déjame, le pido permiso a mis papás a ver qué me dicen. Entonces, pues yo muy emocionado, como diciendo, oye, creo que la oportunidad se va a armar, pero me tengo que ir a Guadalajara. Ok, y cuando te vas a decir, ah, pues me voy a ir en tren. La primera vez que me subí a un tren en mi vida. Y fue alucinante, porque fueron 12 horas. ¿De dónde salía? De aquí, de aquí, de la estación de tren, de aquí que está cerca. Que es más, hay como una figura como triangular. Ok. No, no, ¿qué estación era? Pero era la que a huevo salía de ahí, de Guadalajara, Ciudad México, Guadalajara, Guadalajara, Ciudad México. 12 horas. 12 horas. Y fue de los viajes más alucinantes, pero fue muy chistoso, porque cuando llegué, ahí conocí a Abraham. Como que toda la banda se estaba regresando a Guadalajara. Y ya se despide mi mamá, Carlos, ya me subo con Fer, entonces ya estamos ahí. Entonces dice, Fer, oye, cuando lleguen a tocar la puerta, tú métete al baño. Y yo, porque dice, lo que pasa es que nada más me alcanza para un boleto. Entonces yo iba de contrabando. Y yo, no mames, o sea, imagínate, yo como si estoy rompiendo la ley en México, me van a deportar, un cagadero. O sea, yo empecé a hacerme toda la película. Y entonces, claro, toca y me meto en el baño y yo, ay, su boleto, acuérdate, México era otra cosa. Y ya, total, ya le dio su boleto a Fer y todo. Y ya, pues, ya nos fuimos al, me acuerdo que fuimos a donde estaba el restaurante y donde estaba el bar. O sea, dos diferentes vagones. Y el vagón del bar era alucinante porque todo el mundo fumando, o sea, era un antro. Y ahí todo el mundo fumando vacacho. Y, o sea, ahí, órale, Alex, salud. Me dije, yo con 15 años echándome mis cubitas y todo. Dije, no, bro, esto, o sea, ahora sí rock and roll, de verdad, cabrón. Y ya, pues, al otro día llegamos a Guadalajara. Increíble feria. Fuimos a su casa. Me presentó su mamá, sus hermanas, todo el rollo. Ahí fue cuando vi el cuarto de ensayo de atrás y dije, guau, cabrón. Tenía un equipo chingoncísimo. Y ya llegó luego Ulises, llegó Gustavo y Juan. Ulises era el guitarrista. El guitarrista, sí. Y Juan, hermano también de Ulises y hermano de Abraham, que era el baterista. Y, pues, ya, este, y ahí nos pusimos también a palomear y todo y les gustó. Entonces, aquí lo importante era aprenderme, este, varias canciones. O sea, al otro día me dieron los discos y ahí me puse a escuchar los discos. Entonces, me dijeron que sacaran, eran tres canciones del primer álbum y tres canciones del segundo álbum. Y ya, las aprendí. A los tres días nos volvimos a juntar y las toqué y dijeron, no, pues, sí. You're in. Ya estás. Y dije, guau. Y la historia cambió. Entonces, lo cabrón fue que yo todavía estaba acabando la secundaria. Entonces, yo agarraba flecha amarilla. O sea, el satélite me iba a la central camionera, agarraba flecha amarilla. Me iba a Guadalajara, tocaba viernes a domingo. Y me regresaba el domingo en la madrugada para estar en clases el lunes. Entonces, así fue hasta que terminé. O sea, y, pues, sí. Lo que te digo son cosas que, los sacrificios que valen la pena. Porque cuando tú traes hambre y soñabas toda tu vida hacer eso, dice, como sea, pero lo voy a hacer.